¿Cómo estás Priscila? Muy buenos días, le tenemos una muy buena noticia a esas personas que se han visto un tanto complicadas por todos los gastos que significa el mes de marzo. Durante esta mañana el nuevo Ceremi de Desarrollo Social Patricio Torres llegó hasta las oficinas de Chile Atiende para entregar algunos detalles de lo que va a ser el bono marzo. Un bono muy esperado por todas las personas y que este año pretende dar beneficio a 1.600.000 familias de todo nuestro país y aproximadamente 150.000 de ellas pertenecerían a la región del Bío Bío. Los resultados de este bono marzo se van a dar a conocer este 27 de marzo a través de la página www.bonomarzo.cl. Ingresando el RUT las personas van a poder saber quiénes han sido beneficiadas con este dinero que tiene en promedio un alcance de 40.000 pesos y eso va a depender también de cuántas cargas familiares tenga cada una de las personas que van a ser beneficiadas con este dinero. Contarles algo que nos aclaraba las autoridades que es muy importante, que las personas no tienen que postular en ningún lugar sino que a través de la información que existe en línea de sus recursos ahí se va identificando quienes están dentro de los quintiles más vulnerables y por supuesto quienes necesitan con mayor prioridad este beneficio. Conversamos con el Ceremi de Desarrollo Social y los invito a que veamos esas declaraciones. Es una gran noticia, hoy día las familias van a recibir un bono permanente, una asignación familiar permanente, es decir, todos los años del mes de marzo, el mes más caro, una cantidad de dinero que hoy día es 40.000 pesos pero el próximo año va a aumentar de acuerdo al IPC y en ese contexto lo que nosotros hacemos es asegurar a las familias más vulnerables un aporte importante para configurar un mejor sistema de protección social. Revisamos algunas declaraciones entonces de este que viene a ser uno de los primeros proyectos de la Presidenta Michelle Bachelet y que por supuesto tiene un gran componente social. Así que les recordamos a las personas que hayan tenido dificultades durante este mes y que ya fueron beneficiados en años anteriores que tienen que ingresar al portal www.bonomarzo.cl desde el 27 de este mes y así podrán enterarse si efectivamente cuentan con este beneficio. Además lo otro importante es que las personas que lo perciban es de forma permanente así que cumpliendo con los requisitos de los próximos años también van a poder adquirirlo. También contarles que en relación al año pasado aumentó el porcentaje de dinero que se le va a entregar a quienes resulten beneficiados. Priscila, buenos días. Gracias. 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 Gracias.